Hola, bienvenidos a mi canal Ingeniestrosa Gamer, comentando a los videojuegos. Bueno, nos quedamos acá en este nivel de Super Mario Bros. 1, a nivel 7.1. Nuestra misión en este video es pasar el 7.1, 7.2, 7.3 y 7.4. Opa, cuidado. Aquí la situación está bastante caliente. Bastante en extremo caliente. Vamos a ir de acá. Excelente. Cuidado acá, cualquier movimiento que no la contamos. Está complicado este nivel. Lo vamos a pasar. Tengo que admitir lo que es así. Tengo que admitir lo que es así. Creo que no nos vamos a complicar la existencia. 7.1, aprobado. Vamos al 7.2. Realmente estoy muy emocionado porque estamos cerca de darle el fin a este juego. Y vamos a ir a Super Mario Bros. 2. ¡Canta! Son los benditos huevos del agua. No el hambre. Los huevos acuáticos. Vamos a ver. Por acá los niveles acuáticos de estos huevos. Opa, las malditas malditas. Odio a Calamardo. Cuidado, 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 cuidado con Calamardo. Cuidado con Calamardo. No me fui mal aquí. Me fui mal. Me fui mal. Venga de Calamardo. Véngase. Véngase. Es horrible. Joder, este Calamardo realmente. Aquí está feo, miren. Verdecillo, por aquí ha liado un Calamardo. No, no ha liado, pero bueno, vamos. No, no ha liado un Calamardo. Nivel 7-2 aprobado. Nivel 7-3, el infierno de los peces. ¡Oh, les decía! Este es el infierno de los peces. Juego viejo, 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 pero no es tan fácil. Es que en esta época, en épocas antiguas que muchos de mis suscriptores no habían ni nacido, los videojuegos eran sencillos, entonces les ponían el nivel de ejecutad al máximo para que no lo pasaran a la primera y duraran un poco más. Recuerden que la tecnología aquí ha estado en pañales, miren. Una vida, excelente. ¿Este es el hongo? ¿Este es el hongo? Exacto. ¿Este es el hongo? Exacto. permiso ahí estaba el vaso un refresco, vamos a ver, por acá ahí estamos abajo en medio arriba lo que quiera ahora en arriba voy a regresar y regresar a este lugar en medio en medio en medio por en medio, no me equivoco olea, hombre no, ahí era me lo valió el de en medio excelente pero olivo bueno, gracias por acompañarme en este video, lo espero en el próximo donde pasaremos este nivel que es el nivel 8 no me lo valió el de en medio